Tengo una pregunta que haceros. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el fin justifica los medios o que los medios deberían de ser un fin en sí mismos? Yo no os quiero dar mi respuesta para no influir en las vuestras, pero no sé, me parece interesante preguntároslo. ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo despacho? Hoy ha sido un día bastante tranquilo, como cada domingo. Tampoco me suelo alterar mucho los domingos por la mañana, aquí haciendo un poco de limpieza en casa, luego a dar una vuelta, grabar un poco la intro que acabáis de ver y luego a estudiar catalán con mi prima. La verdad que todavía me quedan cosillas por hacer, así que mañana por la mañana me meteré caña. Y también estudiando el Actic, que encontré un libro antiguo en la librería y bueno, no está mal para ponerme las pilas, aunque no es del todo válido, porque el tema de la informática evoluciona muy rápido y ya os digo, necesitaría uno más nuevo, lo que pasa que hasta que me lo traigan, pues tengo este para... ¡Mierda! Se me ha caído. Bueno, tengo este para ponerme las pilas. Bueno, pues ya son las 2 de la mañana, aquí estaba echándome una viciada a la PSP y voy a contaros un secreto. Estaba pensando en qué secreto contaros, ¿no? En quién me inspiro yo de cara a ganar vocabulario, elocuencia y en general, ¿no? Para hablar en estos vídeos de YouTube. Otro de los secretos era pues cómo ganar seguidores en Instagram, cuál es el truco, una guía o un consejo. Y otro de los secretos será pues la vida eterna, ¿no? Entonces he preferido decantarme por la primera opción y deciros que mi mayor inspiración para aprender a hablar e improvisar, porque claro, yo como blogger, yo cojo una cámara, a lo mejor voy por la calle y es un poco, digamos, improvisación, ¿no? Es como un freestyle. Yo voy y digo, hostia, esto, lo otro, pim, pam. Y generalmente en cuantas menos tomas lo haga, mejor. Porque ya os digo, muchas veces es lo bueno de vivir el momento, ¿no? De lo haga bien o mal, ¡pah! Lo hago. Entonces, en quien yo me inspiro de cara a esto es en gamers. De allí... ¡Ah! Son más pequeños los arces. O sea, los alces. No, los alces es el animal. ¿Alce o arce? El arce es el árbol y el alce el animal o al revés, arce. Creo que lo he dicho bien un par de veces, las otras dos mal. Básicamente porque, claro, imaginaros una persona que está haciendo un directo, por ejemplo, ¿no? De dos, tres, cuatro, cinco, seis horas jugando a Fortnite. Tiene que tener una capacidad mental para estar jugando y a la vez comentando la jugada brutal. Entonces, según qué palabras, según qué, no sé, maneras de expresarse y todas estas cosas, antes de llegar a la sociedad casi que llegan a los gamers. Son los primeros que empiezan las modas. Y ya os digo, yo muchas veces veo vídeos en directo de mucha gente. Me quedo ahí mirando por eso, por aprender, por ver un poco la manera que tienen de reaccionar ante lo desconocido mientras están pasando un videojuego. Y no sé, me llama mucho la atención. De hecho, fueron los primeros en empezar el tema este de los streamings y tal y cual. Y de aquí a poco tiempo, al final, todos estaremos metidos en ese mundillo, ¿no? Entonces, como que son pioneros en varias cosas, iba bien echarles un ojo. A que no os esperabais esto, ¿eh? Que un tío como yo se influenciara para hacer vlogs que no tienen nada que ver con gaming, de gamers. De hecho, algo que me estoy inspirando bastante en gamers es el tema de los streamings. Porque me gustaría darle caña al día de mañana y, bueno, tener una especie de horario, ¿no? De, yo qué sé, de 10 a 12 y estar en directo con vosotros. Bueno, pues yo hablando y vosotros pues me comentáis de qué queréis que hable o voy respondiendo vuestras preguntas o este tipo de cosas. Yo creo que sería interesante lo que pasa que no tengo ni puñetera idea de cómo funciona. No sé cómo va y, bueno, me tengo que poner las pilas en eso. A mayores también me molaría pillar una webcam para, pues, charlar con alguno de vosotros porque, bueno, ya os comenté que la de mi ordenador está jodida y no sé, estaría bien. Me gusta, me gusta este tipo de cosas y aunque no lo tengo todavía muy de la mano, muy cogido, pero poco a poco me gustaría ir aprendiendo, ir viendo cómo funciona. No sé, el tema de streamings, ya os digo, me parece interesante, pero me va a tocar ponerme las pilas con ello. También organizarme un sitio, un espacio donde poder hablar con vosotros y, no sé, todo es inspirarse, ¿no? Al final me han dado las 4 de la mañana y yo me voy a ir despidiendo de vosotros porque si no, no duermo. Así que nada, podéis responderme a la pregunta con la que he iniciado el vlog o, si no, también me podéis contar, bueno, pues en quién os inspiráis vosotros, que no tiene por qué estar relacionado con aquello que hagáis, ¿no? A lo mejor vosotros sois gamers y os inspiráis de mí, por ejemplo. Así que eso, no sé, me voy a despedir ya que me pasa la de siempre, ¿eh? Me lío a hablar y nunca acabo, nunca acabo, nunca acabo. Adiós. Adiós.